Para Lanzini, Cavenaghi, Villalba ha habilitado, Villalba por arriba, gol, gool, gool, goolazo de River. Que bueno, me imagino que muy contento hoy con asistencia de gol y gol acá en el Monumental. ¿Cómo fue el momento de gritar acá ante toda la gente de River? Sí, contento, contento porque el equipo ganó, porque se jugó muy bien contra un rival muy duro. Y bueno, contento por volver al gol después de mucho tiempo acá en esta cancha. Y la verdad que algo muy lindo, no podía creer, pero bueno, después caí y sabía que había hecho el gol, así que muy contento. ¿Es importante volver a la titularidad y con un gol como para demostrar al técnico que uno está siempre disponible para jugar? Sí, me tocó jugar hoy y la verdad que tenía que aprovecharlo. Bueno, por suerte me sentí muy bien, obviamente con algunos errores que tuve que son normales, pero sí, tenía que aprovechar la oportunidad y bueno, la aproveché y por suerte salió todo bien. Fernando nos dijo que te vio muy bien durante toda la semana, muy rápido. ¿Vos también te viste así? Sí, siempre se entrena para poder estar y bueno, por ahí sabíamos que Teo estaba lesionado y bueno, por ahí sabía que me iba a tocar y entonces me preparé el doble y por suerte las cosas salieron como yo quería. Bueno, el domingo se viene Boca. ¿Cómo se vive como jugador y como hincha de River la semana previa? Bien, ahora tratar de disfrutar este triunfo y ya mañana pensar en Boca, en un partido muy duro, sabemos lo que significa el clásico, lo que es Boca, pero nosotros creo que llegamos muy bien y vamos a hacer un buen partido en la bombonera.